Me enamoro en tres minutos, no entiendo cómo lo hago Enamorado de prepago Me dura treinta minutos, luego ya se me ha pasado Enamorado de prepago Me pasa tres veces al día, mami, soy un depravado Enamorado de prepago Oh, favela, mira ve La bendición récord, pelea de la... Eso que te conmigo es corto, el sueño de un rato No tengo casi tiempo, aquí te pillo, aquí te parto Me enamoro pronto, me tomo de corto Enamorado de prepago Todamente en caminos, que te dejo en tono y punto Verdad que estoy en forma, nunca hayas perdido la forma Vamos a tener corto hasta que vos quedes mal en coma Si quieres más te tomo Acá no tengo goma Pero tengo ilusión Me enamoro en tu alombra No tengo boca, no tan solo de un rato Me tengo casi tiempo, aquí te pillo, aquí te parto Me enamoro pronto, me tomo de corto Enamorado de prepago Enamorado de prepago Nuestro amor fue corriendo y deprisa Te comí por el camino, como un trozo de pizza Me dije bife, mira, ve que te improvisa Cuando te veo entrando a mi frontera sin pizza Aterriza, baja de la nube Mami, no es que me aguante De marcha de gante Me gusta el dinero, me gusta la racha Y si esto es mi favorita, pero no le diga a nadie Oh, que como tú y yo hacemos el amor Solo el demonio sabe Por eso sale solo a perrear Cuando no te ve nadie Así que te conozco Tan solo hace un rato No tengo casi tiempo Aquí te pillo, aquí te parto Me enamoro pronto Y nuestro amor es corto Amé, tengas minutos que te demuestro en mi fondo Verás que estoy de forma Aunque hayas perdido la forma Vamos a hacerlo fuerte hasta que no quedemos en coma Si quieres más pues toma Loca no tengo goma Pero tengo ilusiones Me enamora tu aroma Tu aroma Tu aroma Tu aroma Tu aroma